Bueno muchachos como están, estoy por aquí calibrando un motor IS-X más exactamente el motor de la WAP aquí estoy calibrando válvulas vamos a calibrar aquí el cilindro número 3 esta válvula larga es la válvula de admisión esta cortica es la de escape esta de aquí es la del inyector y esta de aquí es la del freno de motor entonces vamos a proceder a calibrar que le ponemos a esto la galga 14 y la 27 entonces vamos a empezar el inyector lleva 72 libras de presión y el freno de motor le metemos una palanquita especial así que ya les voy a mostrar bueno entonces vamos a iniciar aquí con el inyector el inyector lleva 72 libras le voy a mostrar aquí 72 libras esta cosita naranjada debe llegar hasta aquí hasta la azul para indicarnos que ya está en la 72 primero voy a aflojar un poquito para darle la presión correcta ahí está 72 libras y apretamos de una vez aquí la contratuerca para que no se nos devuelva el calibre listo vamos a seguir con la válvula de escape la válvula de escape lleva la galga número 27 como les dije es la cortica la válvula cortica así que empezamos por aquí con esta llavecita esa gona la ajustamos hasta que la galga nos entre más o menos no puede quedar ni muy apretada ni muy suelta entonces un poquito ahí ahí está tómalo un poquito más ahí está apretamos la contratuerca eso sacamos ratificamos ahí quedó perfecto y seguimos con la de admisión la de admisión es la larga lleva 14 tiene pegados aquí en el aceite repetimos el procedimiento apretamos un poquito ahí está señor nada aquí tenemos el freno motor vean aquí ya apretamos aquí muchachos ahí está estamos en la contratuerca bueno muchachos entonces ese mismo proceso se repite en todos los cilindros en este caso les voy a mostrar aquí a rectificar miren aquí está entra la galga cerudita ni muy floja ni muy suelta es el mismo proceso en todos los cilindros no se los mostré todo para no hacer el video tan largo pero ahí les expliqué cómo es que se calibra se calibra el motor vean aquí entra la la del freno está un poquito cerudita ni muy apretada ni muy suelta y listo ahí ya queda en su posición muchachos y hemos terminado de calibrar a ver vean donde estoy a ver yo me bajo de por aquí mostrarles vean la guapa le bajaron el croque todo esto vean aquí entonces mis muchachos espero que se haya gustado este video cortico pero con muy 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 interesante contenido así que Dios los bendiga yo veré no se pierdan este buen video